hola hola saludos saluditos no los oigo animados que todos tenemos hambre verdad que si tenemos hambre si levanta la mano que tiene hambre bueno yo también levanto la mía bueno ahorita estamos por compartir una deliciosa pupusita gracias a nuestra hermanita quien se acuerda de quien que milagritos de chica un aplauso para señal que me así sabe mi amor que toma usted cerebrofos cuéntenos para ser tan inteligente mire interesante imagínese que cuántos niños hay aquí y sólo se acuerda que era de nuestra hermanita milagritos de chicago cuéntenos a qué se debe sonita que menos de usted nos contó fuera de cámara un día de que cómo fue la iglesia que hicieron sus exámenes y gracias a dios usted pidió ser inteligente mi amor eso le pidió a dios y como fue otra era la reunión de niños o cómo fue eso a la escuela bíblica fue vaya mire y ella no pidió juguetes pidió sabiduría pero le dieron juguete siempre vaya otro aplauso para semia otro aplauso ay qué hermana maria estamos extrañando no voy a aterrizar no me quitaba pero me fui un ratito ah bueno así es que ahorita vamos a compartir un refrigerio gracias a nuestra hermanita milagritos de chicago se recuerda de ella verdad sí claro que sí que estuvo de manteles largos qué les parece si les cantamos cumpleaños feliz aunque sea un poco tardecito verdad pero nunca es tarde verdad que nunca es tarde vamos a cantar cumpleaños feliz mientras terminan de listar las pupusitas para poder compartirlas al 1, 2, 3 ya feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños milagrito feliz cumpleaños a ti aplauso bueno anímense vamos a cantarle con más ánimo un poquito más ánimo un poquito de más ánimo bueno vamos a cantarle feliz cumpleaños 1, 2, 3 feliz cumpleaños deseamos para ti que el dios omnipotente te pueda bendecir feliz feliz cumpleaños que dios en su bondad te dé muy larga vida salud felicidad a dios le damos gracia que con amor y paz al fin de otro año hermoso te permitió llegar feliz feliz cumpleaños que dios en su bondad te dé muy larga vida salud felicidad cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños milagrito cumpleaños feliz ya queremos paz ya queremos paz pupusitas bueno pupusas y soda también dicen todo mire y les pregunté cuando íbamos a comprar la soda que prefieren les digo yo juguito soda y todo bueno aquí estamos ya a punto de compartir este rico refrigerio ay vean como está guardián que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo por ahí estamos compartiendo a punto de disfrutar esas ricas pupusitas sabrositas gracias a nuestra hermanita milagrito de chicago que ella dijo que quería compartir a la vez que agradecía a dios por un año más de vida que les regalaba después de pasar por una dura enfermedad igual que ni a silvia que estaba enferma verdad ha estado mal de salud ha estado maldita mi bebé le digo la bendición si por todo estamos vivitas si gracias a dios ya está recuperadita ya se ve diferente la vez pasada que vine si gracias a dios gracias a dios pues aquí estamos verdad dándole gracias a dios estamos otro día más aquí reunidos verdad te grabando este lindo cumpleaños del día milagrito así es si le quiere decir algo por su cumpleaños que el señor me la bendiga y que me la mantenga alentada porque es lo mejor que le podemos pedir sí correcto así es sin dios no hay nada yo me siento feliz verdad de estar aquí compartiendo estas ricas pupusas en honor a su cumpleaños así es de acuerdo y mientras tanto Jenny sigue compartiendo y repartiendo las pupusitas como siempre ella nos ayuda palabritas para nuestra hermanita milagrito de Chicago niña Jenny que está bien ocupada pues que dios la bendiga y que le regale muchos años más y que muchas gracias por acordarse de nosotros y que compartiéramos aquí y celebráramos en su nombre pero en su nombre verdad que dios la bendiga lejos lejos pero cerca correcto cercan sentimientos muchos años más de vida de mucha salud por el gran corazón que ella tiene de que siempre se acuerda de nosotros compartir con nosotros correcto así es le de mucha salud y muchos años más de vida bonitas palabras quien más le quiere felicitar quien más la quiere felicitar quien más quien más Anita se le quiere decir algunas palabras a nuestra hermanita milagrito de Chicago decirle que pues le deseamos un feliz día que dios la bendiga en su cumpleaños porque por la misericordia de dios perdón dios nos concede un día más y un año más pues de este mes fue antes pero todavía estamos celebrando pues gracias a dios este pues dios nos da oportunidad de vida entonces darle gracias a dios por su salud por su vida y que darle las gracias por siempre tomarnos en cuenta a nuestros hijos y a nosotros y que el señor me la bendiga me debe muchísimos años más de vida de acuerdo bonitas palabras está muy bien mi amari está concentrada pero mi amari si le quiere decir algo feliz cumpleaños y gracias por invitarlos a las pupusitas y que dios me la cuide y que le dé otros años más de vida y en nombre de ella estamos disfrutando sí gracias bueno señorita Nicola veo pensativa ay ya se termina la soga sí pues que muchas gracias y que dios me la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más y que le mande muchos abrazos muchos abrazos de acuerdo bonitas palabras señorita Catita no falta si le quiere decir algo a nuestra hermana milagritos de Chicago vaya de acuerdo lindas palabras cuidado mi amor cuidado allí cuidado allí y Mateito Mateito no falta que mande los besitos va a mandar los besitos desde algo está bien afanado Mateito vean disfrutando de la soga está bien concentrado qué concentración wow bueno gracias a nuestra hermanita milagritos de Chicago le deseamos las mejores bendiciones de parte de nuestro dios esperando que dios le siga regalando mucha salud amor prosperidad y todo lo bueno que ella se merece con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto bye adiós chau chau